Vale, PlayStation Studios ¿Ratchet? No, ese estilo parece Insomniac Pero no creo Nah, no creo, no creo ¡Es del Nexus! ¡Es del Nexus! ¡Es de las manos hasta los dientes! ¡Es continuación de la saga Future! ¡Es continuación de la saga Future! ¿Qué? ¡Es que esto es del... ¡Es continuación de la saga Future, tío! Voy a llorar, te lo juro ¿Qué dices? ¡Es continuación de la saga Future! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¿Esto es de Nefarius? ¿Qué? ¿La dimensión de Slombox? ¡Continuación! Te como todo, Marcus Van a unir con el reboot Buah Usar dimensional riffs Para poder salir de planeta a planeta A casi de instante O poner reflexiones de raytrace en Clank Todo nuestro mundo alieno Está lleno de densidad y vida Previamente no se ve Plus, Ratchet's all new arsenal Es más emocionante... ¡Puah, tío! Ya está, ya, 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 ya está Yo ya no quiero... No me hace falta nada más El fontanero va a estar Va a estar, tío Ay, tío Sigue mucho el tema Nexus Ahí va a ser la hostia En vez de ir a por los Slombox Le van a venir a él Me gusta, me gusta Son gorilas a pilas Esos son gorilas a pilas Bueno, matones a saldo, ¿no? Como se llamaban Es que es totalmente el de Play 4, tío Tampoco veo... ¡De Aridia! Se van a juntar todos los juegos Va a haber mapas de todos los juegos Estos son los tiburones de arena de Aridia Sí, son gorilas a pilas Ese es el arma de... ¿Del agujero negro? Daria, gracias por el foro Madre mía El... Sí, son gorilas a pilas Buah, tío Se me han escapado unas lágrimas Buah Voy a llorar Estoy súper contento Me gusta la interfaz Me gusta un montón Ahí estoy llorando Puah, es que después del Spiderman Encima no me lo esperaba Tengo que hacer... Tengo que recuperar La línea temporal La tengo que hacer ¡Los perros del 1! Es como mezcla de todos Saturn en Playstation 5 Buah, buah, buah Es continuación de la saga Future Es continuación... Madre mía No me lo esperaba para nada, tío Ya está Yo para mí Ya han ganado Yo para mí el resto ya... Estoy súper contento, tío Estoy súper contento No sé qué es esto Me la suda No es Ratchet Uh, espera ¿Qué es esto? Uh, uh, uh Me mola, me mola ¿No? No sé qué es lo que